Establecer una comunicación efectiva, utilizar herramientas de comunicación efectiva, ser amable y respetuoso, aclarar las expectativas y las responsabilidades, también eso es un tema muy importante. Ser proactivo y ofrecer ayuda. Que no se confunda en que lo que hablábamos en el podcast anterior de que puedes ofrecer ayuda, más no que se vuelva algo cotidiano o que ya después se vuelva parte de tus funciones. Puedes ayudar por un día, por un rato o por ciertas situaciones especiales a tus compañeros de trabajo, pero no quiere decir que eso se va a volver una obligación a futuro. Ojo con eso. Y obviamente escuchar efectivamente. Todo eso conlleva este curso que les estoy comentando que debe de tener un recepcionista. Créanme que con este curso van a ayudar mucho tanto al hotel como a sus empleados. Y como les decía, es una inversión, más no es un gasto. Este tipo de cursos están muy completos generalmente. Deben de buscar un buen capacitador para que los dé y por obviamente para tener buenos resultados. Pero que no se quede nada más como que hay, pues ya se lo di y ya no una vez, no. Se tiene que estar reforzando constantemente. No nada más se trata de darle un curso así de una vez. Y se acabó, ¿no? Y de ahí ya pasan como 3, 4 años y jamás los vuelven a capacitar. No, estos cursos deben de ser constantes. Por lo menos uno cada, pues cada 3, 4 meses, pero o al año que tengas unos 3 cursos de este tipo sería fantástico, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, hoteleros? ¿Cómo ven? Y a ver, ¿por qué salió el tema de la capacitación? Miren, cuando yo entré a trabajar, al primer hotel que entré a trabajar, me dieron una capacitación cuando entré. De que me enseñaron, me dieron un recorrido por todo el hotel, me enseñaron todas las áreas, los salones, la alberca, todas las habitaciones, el restaurante, estacionamiento, los horarios y el sistema que usábamos. Bueno, ya en el sistema, pues ya mis compañeros me empezaron ahí a apoyar con eso, pero fue la única capacitación que recibí. Estuve 3 años en el hotel, en ese hotel, y solamente recibí esa capacitación, que no fue ni una capacitación, fue como inducción. En donde nada más les digo que me dieron un recorrido, ya me dijeron de las habitaciones y de esto, y jamás, jamás nos dieron una capacitación del hotel. Bueno, por parte del hotel, pues así nos quedamos. Eso es peligrosísimo, porque a mí me tocó, bueno, ya después de que me salí de ahí, me fui a otro hotel de cadena, en donde obviamente tenían procedimientos, tenían procesos, tenían sus programas de capacitación, y yo pensando, yo llego pensando que pues lo que hacía yo en el hotel, pues estaba bien como recepcionista. Los pasos que hacía yo en el check-in, en el check-out, todo esto, yo pensando que estaba haciendo las cosas bien, las quería yo seguir haciendo en este hotel, y pues no. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Pues que ya me empiezan a dar los manuales, me empiezan a decir cómo llevaban ahí sus lineamientos para los check-outs, para el check-in, para tomar una reservación, la comunicación interna entre el personal, los horarios, todo eso. ¿Y qué me encuentro? Pues con un mundo totalmente diferente. Algo que yo no sabía, algo que tenía nociones de, pero no sabía cómo hacerlo. Vaya, procesos básicos, pues obviamente sí, en recibir al cliente, ser empático, ser amable, todo eso, pues obviamente sí, por todo lo demás, estaban ceros, totalmente en ceros, muchas cosas, ¿no? Hasta la etiqueta telefónica, el de cómo recibir a un cliente, cómo tomar reservaciones, todo eso lo hacíamos de otra forma. Aquí era mucho más eficiente con todos los procedimientos que tenía, eran mucho más eficientes, perdías menos tiempo y eras totalmente organizado. Que a mí sí me gustó mucho más este hotel que en el que estaba, ¿no? ¿Por qué? Pues por la parte de la capacitación. Y de ahí me acuerdo que la primera semana como de bienvenida, pues fue darnos un curso a todos los nuevos, a todos los nuevos que entramos, nos dieron un curso de inducción toda la semana. Creo que nos encerraban como una hora, hora y media aproximadamente. No, ya andaban, no me acuerdo muy bien. Y ya nos estaban dando una inducción de lo que era el hotel, los servicios, las habitaciones, todo, ¿no? El funcionamiento y nos empezaban a dar nuestros manuales. Cosas nuevas para mí, que en el otro hotel jamás en la vida nos dieron eso, ¿no? Algo escrito o algo, o alguien que nos estuviera diciendo todos los servicios del hotel, todo lo que se hacía, todo esto, lo que debía, lo que podías hacer, lo que no podías hacer, obviamente, todos los horarios, todos los rincones y servicios del hotel. Hombre, era otra cosa, pero lo agradecí eternamente. Porque de ahí aprendí muchas cosas, aprendí a ser un poquito más responsable, a ser más organizado, a tener esas habilidades de comunicación efectiva con los clientes y también con mis compañeros internamente, ¿no? Todo lo que les estuve diciendo del curso, el aprender a escuchar, a generar empatía, de ser organizado, todo esto, lo aprendí gracias a estos hoteles de cadena. Ahí es donde nos empezaban a dar todos estos cursos. No así en los hoteles independientes, lamentablemente.